Resumen de noticias. Militares en las calles antes del feriado. Las fuerzas del orden realizarán patrullajes permanentes en todo el territorio nacional. El control será hasta la próxima semana. Aprenden a Elba Terán en la Colorado. Una de las hermanas acusadas de narcotráfico tenía identidad falsa. Está relacionada con el envío de 146 kilos de cocaína. Hoy definirán su situación judicial. Anestesiólogo y propietario arrestados. Ambos pasaron la noche en celdas de la policía. Para hoy se espera la toma de declaraciones del fiscal Lorgio Viveros. Avanza proyecto de ley de prórroga. La Cámara de Senadores aprobó la norma para la ampliación del mandato de autoridades de gobierno. Hoy será tratada por diputados. Romero hoy volverá ante el juez. Deberá responder por las acusaciones en el caso Welling. Ayer le negaron la libertad en una primera audiencia. Áñez anuncia el 10% para la salud. La presidenta del estado desde Tarija dijo estar de acuerdo con el incremento para la salud. Desde la gobernación dicen que mejorará la atención. Abraminga el 2 de febrero. La gobernación anuncia la eliminación general de basura para el primer domingo del próximo mes. La alcaldía criticó la medida. El más define candidatos. David Choquehuanca y Andrónico Rodríguez fueron los elegidos por su denominado pacto de unidad. Blooming versus Real Santa Cruz. El martes ambos darán inicio al torneo de apertura en el estadio departamental. Miércoles y jueves se jugarán el resto de los partidos de la primera fecha. Romy invita a la primera preca. Este sábado los chirapas saldrán a las calles acompañados de reinas y comparsas. Esta noche los valet tomarán el centro con el recorrido de Adfocruz. Resumen de noticias.